Y llegamos al último video de esta serie. Gracias por acompañarme. Qué bueno estar juntos entrenándonos para abrazar el mundo en oración. Hoy nos preguntamos ¿Cómo mantener una alta motivación en tu grupo? Uno de los graves problemas es cuando se desmoralizan, se desaniman, se desilusionan, ya no vienen más, ya no quieren poner metas, ya no se interesan más en nada pareciera. Bueno, lo primero es que el líder esté motivado. ¿Y cómo se motiva el líder para seguir trabajando con un grupo de oración o con grupos de oración? Mira, para mí la clave es esta. Ser sinceros con Dios y decirle Señor ¿Cómo estoy? ¿Cuáles son mis motivaciones para hacer esto? Yo quiero mantener ese fervor, quiero mantener la motivación pura, el entusiasmo. Pero Señor purifica mis deseos y haz que todo lo que yo hago, lo haga para tu gloria, que no haya vanidad. Y como decimos siempre mis hermanos, no nos dedicamos a construir pirámides, construimos altares para Dios. Tenés que estar bien seguro que esto que estamos haciendo no es construcción humana, sino que estamos edificando la iglesia de Jesucristo. Y también estamos en esta meta de poder abrazar todo el planeta con el amor, el evangelio y la oración. Dios te bendiga.